¡Amén! Que nos amemos, que nos amemos, unos a otros, un mandamiento Dios nos ha dado, que nos amemos, unos a otros. Que nos amemos, que nos amemos, que nos amemos, unos a otros. ¡Amén! Ese coro lo cantaba mi hermanito cuando él comenzaba el culto. Era mi amigo y yo lo quería él. Aquí en estas casas, mi hermana Zoyla, él me decía cuando estaba enfermo, yo creía que yo me iba a ir adelante de Zoyla y se me pasó adelante. Pero yo le decía, pido en el Señor que Dios le va a ayudar a usted. Mi hermanito Perseveró, aquí hay hermanas de este lugar que él las pastoreó por 10 años. En este lugar de este carrizo hay hermanas que él fue el pastor por 10 años. Mi hermana Élida, aquí está mi hija Marta, también las otras hermanitas, hermanas de Vila. Él era el pastor del jardín del heredero de la iglesia. Ahora él siempre, él murió perseverando en el camino del Señor. Ya andaba con él y yo lo andaba y me siento orgulloso porque murió en el camino del Señor. Yo platicaba con él y yo le daba fuerza, yo le daba fuerza y él me decía, Dios está conmigo. Cuando la vi el día de ayer le dije, hermano José, usted pastoró 10 años en la iglesia Jardín de Enén. Sí, me dijo. Esas obras, allá están adelante. Esas obras de esos 10 años, allá están adelante, le dije yo. Sí, hermano, me dijo, allá están adelante. Y usted va a ver eso, le dije yo. Gracias al Todopoderoso, yo doy gracias a Dios por los hijos. El hijo menorcito, ayer que yo vine, de la mano con él, de la mano. Yo le dije a ellos, cuídenlo, cuídenlo lo mucho que puedan, cuídenlo. Los dos ellos con Luis cuidando a su padre hasta que él entregó al Señor. Qué bueno, él siempre está adelante para sus hijos. Como decía mi hermano Wilber, Dios pueda bendecir a los que están lejos. Aunque ellos quieran estar aquí, pero no pueden. Pero nosotros aquí estamos para dar fuerza a la familia. Bendiga Dios a toda la familia que de distintos lugares está apoyando aquí a mi hermano José. Bendiga Dios a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para la honra y la gloria del Señor Dice la Biblia así como está escrita Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe de Jesús Oí una voz que desde el cielo me decía Escribe, bienaventurados de aquí en adelante Los muertos que mueren en el Señor Dice el espíritu descansarán de sus trabajos Porque sus obras con ellos siguen Amén, gloria a Dios Hermanos, agradecemos hermano a Dios Hermano por la oportunidad que nos concede el poder Hermanos, estar en estos momentos Gloria a Dios, como dice la palabra del Señor Que aquí está la paciencia de los santos Amén Muchas veces en la vida del ser humano vienen sufrimientos Vienen acontecimientos quizás hermanos Muy difíciles Pero lo bueno es hermano La paciencia que nuestro Dios hermano nos dice Amén Que dice hermano que aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe en Jesús Amén El guardar hermano la fe hermano en nuestro Dios hermano Es algo muy especial Que el cual hermano nos es el privilegio hermano De poder morir el cuerpo físico en las manos de nuestro Dios Amén Amén Quizás hermano Quizás hermano Pasar un momento difícil en la vida del ser humano Pero hermano estar en las manos de Dios es algo hermano maravilloso Aleluya Porque sabemos hermano que pasamos de muerte a vida Cuando hermano gloria al Señor Estamos en los caminos del Señor Amén Quizás hermano es difícil despedir a un ser familiar hermano Pero nos consuele hermano algo hermano De que el hermano un día hermano reconoció a Jesucristo Como su salvador de su vida Amén Y el cual hermano tiene una promesa grande hermano Para el día hermano que la trompeta suene Amén Como dice la escritura hermano Que se levantará hermano gloria al Señor Y luego nosotros los que vivimos Seremos arrebatados juntamente con él Amén Gloria a Dios para recibir a Jesucristo en el aire Gloria a Dios Gloria al Señor Nuestro hermano quizás hermano Muy poco lo conocí hermano Pero tenemos hermano Gloria a Dios Testimonios hermano de la gente Que ha expresado hermano Que fue un hombre hermano Ejemplar hermano En la obra del Señor Gloria a Dios Aleluya Y nos dice la palabra de Dios hermano Aquí está la paciencia de los santos Los que guardan los mandamientos de Dios Y la fe en Jesús Amén Y dice hermano Y oí una voz Que desde el cielo decía Escribe Bienaventurado de aquí en adelante Amén Los que mueren en el Señor Aleluya Hermano Es hermano algo maravilloso hermano Bienaventurado el que muere hermano En las manos de nuestro Dios Amén Aunque sabe hermano Que tiene hermano Una promesa grande hermano Aleluya El nombre del Señor Amén Y por eso hermano Dice hermano En la Escritura Hermano Gloria al Señor Que bienaventurados De aquí en adelante Los que mueren en el Señor Amén Si dice el Espíritu Descansarán de sus trabajos Porque sus obras con ellos siguen Amén Gloria a Dios Amén Quizá hermano Este cuerpo ha dejado de existir hermano Pero entre nosotros hermano Gloria a Dios hermano Hay buenos recuerdos De aquella persona hermano Que estuvo en medio nuestro Amén Han habido hermano Muchos recuerdos hermano Quizá hermano La familia hermano Y los más allegados Los hermanos de la iglesia hermano Amén Tendrán hermano Esas expresiones hermano Y son esas obras hermano Que siguen hablando hermano De aquel ser hermano Que un día Existió en esta tierra Amén Gloria al Señor Que bueno es eso hermano El poder hermano Tener hermano A alguien hermano De quien hablar hermano De esta manera Aleluya Gloria al Señor Sabe hermano Porque hermano En esta vida hermano Hacemos hermano Cosas hermano Valiosas hermano El cual hermano El Señor un día recompensará Gloria al Señor Y por eso hermano Dice la palabra del Señor Que descansarán de sus trabajos Porque sus obras con ellos siguen Gloria al Señor Muchas cosas hermano Que en esta tierra hacemos hermano Siguen hablando hermano Por nosotros hermano Por nosotros hermano Gloria al Señor Aleluya Hermano Gloria a Dios Estuvo hermano Asistiendo a la iglesia Hermano Iglesia evangélica de Jesucristo Allá en el caserío Algunos días hermano Algunos días hermano Y estuvo predicando la palabra del Señor Algo hermano Gloria a Dios Que nos llena de gozo y alegría Hermano El poder hermano Estar despidiendo el cuerpo De nuestro hermano En esta tarde Yo sé que no es nada fácil Para la familia hermano Pero es algo hermano Que tenemos que llegar Hermanos El poder hermano Llegar a esta etapa de la vida Porque un día hermano Nacimos hermano Pero no sabemos el día En que vamos a morir Pero hermano Debemos estar hermano Consciente Y preparados Que un día dejaremos De existir en esta tierra Gloria al Señor Gloria Hermano Hoy ha pasado hermano Como dice la escritura De muerte a vida Gloria al Señor Porque la muerte hermano Es el boleto hermano Para un encuentro Con Jesucristo Aleluya Bendito sea el nombre de Dios Hermano Agradecemos hermano En nombre de la familia Hermano De la iglesia En general A todos hermanos Los que asistieron hermano A apoyar la familia Agradecer también A la funeraria Gloria al Señor Por la asistencia hermano Que brindaron hermano Durante hermano Este acto hermano Gloria al Señor Quiero hermano Dar hermano Una biografía De nuestro hermano Gloria al Señor Él era hermano José Candelario Del Sido Arellana Nació el 14 de mayo De 1947 En el barrio El centro Del municipio De San Gerardo Siendo hijo de don Fausto César Arellana Quintero Que ya partió también De esta tierra Y María Crisanta Del Cis Ramos Que también ya partieron De esta tierra Fue un hombre Fue un hombre íntegro Dedicado a la agricultura Y ganadería Y a la vida religiosa Administró por 10 años La iglesia Jardín del Edén Como pastor Contrajo matrimonio Con Dolores Posada El 30 de diciembre De 1968 Fruto de ese matrimonio Nacieron nueve hijos Siendo Ana Margot René Atilio José Adonai Roberto Edenilson Luis Osmín Noé Alexis William Cifredo Eisi Dolores Y Miguel Eulises Sus hijos Le han dado 19 nietos Y sus nietos Le han dado 4 bisnietos Hasta la fecha Aleluya Fue un hombre noble Amigo Hermano Abuelo Y padre ejemplar Amén Y dice Porque estoy convencido De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni gobiernos Ni cosas presentes Ni cosas futuras Ni poderes Ni altura Ni profundidad Ni ninguna Otra cosa Ni ninguna otra Creación Podrá separarnos Del amor de Dios Que está en Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Amén Gloria a Dios Hermano Es algo hermano Maravilloso Hermano Que bendiga Sus hijos Su esposa Sabemos hermano Que no hay palabras Hermano Como Expresar Hermano Llenar ese vacío Hermano Pero sabe Dios puede Consolar sus vidas Gloria al Señor Con solamente Hermano Que nosotros Elevemos una oración Hermano Pidiendo por la familia Y Dios sea hermano Quien les dé la fortaleza A cada uno de ellos Dios bendiga a sus hijos Dios bendiga a sus hijos Sus nietos Familiares Amigos en general Los hermanos Dios los bendiga Grandemente El cual hermano Se les agradece Infinitamente hermano Su presencia A cada uno Y en esta oportunidad Hermano Antes de darle un tiempo A nuestro hermano Vamos a hacer una oración Hermano Por la familia En general Que sea Dios hermano Fortaleciendo su vida Digamos Padre Y buen Dios Que estás en los cielos Señor Dios Todopoderoso Damos a ti la gloria Señor Y la honra Padre Por cuanto Señor Nos concede Padre de la gloria Estar Señor En este lugar Dios mío Dios eterno Para depositar Señor El cuerpo De nuestro hermano Señor Dios Todopoderoso Donde estará esperando Señor Dios mío Hasta su venida Dios de gloria En el nombre de Jesús De Nazaret Padre Pedimos Señor Por su esposa Padre de gloria Sus hijos Señor amados Sus nietos Padre de gloria Que sea usted Fortaleciendo su vida De una manera especial Amado Dios En esta hora Padre de gloria En el nombre de Jesús De Nazaret Padre celestial Pedimos Padre de gloria Que sea usted Fortaleciendo su vida Señor amado En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Padre eterno Para usted Sea la honra Señor Y la gloria Padre Bendito Dios del cielo Gracias Dios mío Dios eterno Por las amistades Señor Amén 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 Dios Bendito Dios P Bright Señor Bendito Dios Gracias a todos Que son un espaiowy Bendito Dios Amén Te amo Amén Ven Más